hola que tal amigos espero les guste este vídeo si es así compártelo con todos tus amigos también regálame un buen like y si te gustó este vídeo también déjamelo saber en los comentarios muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un siguiente vídeo amigos y ah ah y 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